Si tienes la sensación de que todos los juegos de disparos actuales son demasiado parecidos, espera a ver lo que te trae Doom y descubrirás algo diferente, porque es fiel a una serie que arrasó en los años 90, pero al mismo tiempo incluye sin miedo elementos nuevos. Lo que no tiene son algunos de los lugares comunes más habituales en los juegos actuales, no hay regeneración de vida, ni tienes que recargar el arma, ni te escondes tras una cobertura. Todo consiste en estar siempre en movimiento, en recoger objetos que te dan vida y escudo y avanzar a fuego disparando a todo aquello que se mueve, sin sutilezas, acción en estado puro. Todo está hecho con mucho cariño y respeto a los juegos anteriores de la serie, desde las armas a los escenarios en Marte y el Infierno, y abundan los guiños y homenajes, pero lo mejor es que recupera las sensaciones de los juegos de los 90 que se habían perdido en los últimos años. Esto no quiere decir que tengas que haber jugado hace 20 años a los primeros Doom para disfrutarlo, es solo que no es un shooter más, sino uno en el que te mueves por instinto y disparas casi sin pensar. Doom se desmarca de los demás hasta en lo que ofrece. Tiene un modo historia brillante, lo mejor del juego, un modo multijugador entretenido y un curioso editor de niveles, fácil de utilizar, pero que aún tiene que demostrar su potencial. No es fácil explicar lo gratificante que es empuñar la escopeta, escuchar el sonido del disparo y ver al enemigo reventar, nada más, pura adrenalina, disparas y destrozas. Es una sensación en la que confluyen varios elementos como una música potente, una historia que no molesta y en la que solo profundizas si lees los documentos que hay por los escenarios, un diseño inteligente de niveles y la mezcla, una mezcla muy bien hecha, de ese aire de otra época y toques de modernidad muy bien incorporados. Entre estas concesiones a los shooters actuales está el sistema de progresión para las armas y el traje, las runas que te dan ciertas ventajas, el sistema de ejecuciones cuerpo a cuerpo o el doble salto tan de moda en los juegos de acción de los últimos tiempos. ID Software ha pensado en todo tipo de jugadores, de forma que, si eres muy purista, puedes prescindir de algunos elementos como la brújula o los indicadores de objetivo. Cuando un enemigo está aturdido puedes acabar con él y la animación depende de la posición que tengas o de donde estés. Es un sistema de ejecuciones que levantó sospechas al principio, pero al poco de jugar nos convenció, sobre todo porque no corta el ritmo de la acción y es optativo. Aunque mantienes siempre la acción intensa, Doom dosifica sus cartas muy bien y sientes que vas avanzando según consigues nuevas armas y aparecen nuevos tipos de enemigos. Los escenarios no son los laberintos de antaño, pero si los recorres para recoger llaves, abrir puertas y encuentras un montón de secretos y de puntos para mejorar las armas y el traje. La campaña puede durar entre 8 y 10 horas si vas muy al grano, aunque a su duración se dispara si te dedicas a buscar todos los secretos escondidos, que son muchos. Es tan buena que quita potencia al multijugador, que es entretenido pero no logra destacar por nada. Es igual de rápido que el modo historia, te mueves mucho mientras usas la escopeta y el lanzamisiles, pero le falta chispa. También combina elementos clásicos y modernos, por un lado tienes puntos de vida y escudo que recuperas recogiendo objetos, y por otro lado hay clases predefinidas. Entre lo más interesante y lo más moderno está el hecho de que puedes convertirte en demonio, una auténtica máquina de matar. Los modos de juego son más o menos los típicos de conquistar una zona o combates a muerte. No es un mal multijugador, pero juegan un terreno en el que la competencia es dura. Por otro lado tenemos el editor de niveles Snap Map, que permite crear tus propias fases, y lo mejor que tiene es la facilidad con la que se utiliza. Colocas salas, cambias su aspecto, colocas enemigos, objetos y estableces las reglas. Se pueden incluso crear fases de plataformas y puzles, y después compartes los niveles que hayas hecho por internet. Probablemente se verán en breve algunos estupendos, pero los que hemos probado por ahora son algo sosos, aunque eso sí, permite jugar en cooperativo. Se agradece que en consola funcione a 1080p y 60 imágenes por segundo, muy estables, pero esta rapidez tiene un precio y se lo cobra en la iluminación, los efectos gráficos y, sobre todo en las texturas. Pero merece la pena pagar ese precio. Claro está, en PC no hay estos inconvenientes. La ambientación es excelente, tanto en los escenarios como en el diseño de enemigos y las animaciones. El apartado sonoro es muy bueno, con canciones cañeras y guiños a los Doom anteriores. El doblaje al castellano es discreto, y en el multijugador hay una voz que no convence. Y The Software y Bethesda han tardado 10 años en traer un nuevo Doom, pero no importa esperar tanto tiempo si luego tenemos un juego que al mismo tiempo recuerda a los de hace 20 años y es algo moderno e innovador. Una campaña magnífica, un multijugador entretenido y un snap map que alargará la vida del juego tanto como quieran los jugadores. Un juego de acción frenético, visceral, muy divertido y lo más importante, único en su especie.